Todavía viviendo con los mini Einsteins. Ya era tres meses y todas las cosas en esta casa es muy aburrido. Hoy vamos a Chukechese para tu cumpleaños. Yo quiero ir al Peter Piper Pizza. Ned Thomas Flemkin. No vamos a ir al Peter Piper Pizza. ¿Por qué? Porque Chukechese es mejor que Peter Piper Pizza y es todo. Marrones. Esto parece mi pesadilla. Cállate tu boca Ned. Y tomate la pizza. Vale. Odio la pizza y voy a tirarla en el pasillo. Ned Thomas Flemkin. ¿Cómo te atreves a tirar la pizza al pasillo? Eso es todo vamonos a casa. Estás castigado 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 por 9 00000000000. Días por tirar una pizza al suelo. Vete a tu cuarto. Guau. 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 Guau.